hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo la receta de pan de brioche que es una pasada muy fácil de hacer sin necesidad de amasadora y a partir de hoy no vas a comprar más pan si lo quieres hacer te dejo la visita que abajo en la cajita de inscripción o al final del vídeo comenzamos y no el bol ponemos la leche agua aceite un huevo y una clara de huevo añadimos la llevadora seca azúcar y lo mezclamos todo ahora veis lo tenemos listo añadimos la mitad de la arena mezclamos de nuevo una vez está bien integrada añadimos el resto y ahora el momento de sal también para que nos rejunta con la levadura lavamos bien las manos y lo mezclamos todo y ahora le añadimos mantequilla fondida y la volvemos a mezclar y ahora la tenemos perfecta ahora la tapamos con fe en transparente la dejamos reposar durante una hora o hasta que doble su tamaño pasado el tiempo fijaos como ha crecido quitamos el film transparente la apretamos quitamos el aire y la ponemos sobre la mesa y la ponemos sobre la mesa ponemos la mano un poquito de aceite y vamos haciendo bolitas así más o menos y así con toda la masa perfecto y ya lo tenemos toda y ahora con un rodillo la estiramos como veis la imagen alargada y la untamos con mantequilla o con queso tipo filadilfia por ejemplo la repasamos toda y hacemos unos cortes sin llegar a los bordes de la masa si no tenéis cortapizzas como este podéis utilizar un cuchillo perfectamente y la enrollamos poco a poco de un extremo a otro y ahora la tenemos damos la forma arreglamos un poquito y así de bonitas quedan ponemos una bandeja de horno la tapamos la dejamos reposar durante 20 minutos pasado el tiempo ya se han crecido batimos un huevo y los untamos les echamos sésamo por encima y la llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 20 minutos pasado el tiempo y esto ya huele toda la casa madre mía que pinta fijaos los sacamos del horno y los presentamos fijaos como están es una maravilla y ahora os voy a mostrar como quedan por dentro crujientes por fuera y blanditas por dentro es una pasada y una aroma que abre el apetito si te ha gustado la visita de hoy espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el sábado chao chau 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 Gracias por ver el video.